El Partido Comunista de Venezuela Envoga últimamente por las agresiones que ha sido sometido por el gobierno de Nicolás Maduro y el PSUV Bueno, vamos a salir un poco de la rutina de la política constante Y háblalo un poco de tu familia, de cuándo son ustedes, de dónde vienen, cómo fue esa crianza Bueno, bueno, muchas gracias por la oportunidad porque nos brindas de conversar sobre los temas del partido Y también estás planteando algún enfoque de carácter personal Yo poco hablo de mi vida privada Porque cuando uno está en la política y se enfrenta a poderes tan inmenso, poderes fácticos Como los que existen en la sociedad burguesa en general Y en el caso venezolano, con unas instituciones con tendencia creciente al autoritarismo Y al uso del poder de manera abusiva Entonces, generalmente trato de mantener la familia fuera de la información mediática Bueno, vamos a respetar tu... No, sin embargo puedo responder para tu pregunta Sin llegar a detalles más muy específicos Yo vengo de una familia cuya interacción es campesina y obrera Mis abuelos, mis abuelas, mi mamá son de interacción campesina ¿De qué estado? Aunque mi mamá llegó a ejercer la enfermería En ese proceso de la formación de la familia y el crecimiento Yo nací en el estado del Tamacuro Pero no vivir en el estado del Tamacuro Creo que yo en toda mi vida no he vivido más de dos años o algo así Porque inmediatamente me llevaron al estado de Monadas Y viví en los caños del Delta y Monadas Y luego en territorio monaguense ya, podríamos decir, en tierra firme Durante muchos años Entonces mi crianza es en Monadas Y mi papá, que me crió, no el que me engendró Era un obrero de la Orinoco Mining Company De una empresa norteamericana Que trabajaba como la mensura en el río Orinoco Para la draga y coa trabajaba en ese Yo recuerdo eso en esos tiempos Entonces tengo una formación que combina la cultura campesina Y también toda la cultura del trabajo El trabajo obrero De los trabajadores y las trabajadoras ¿Cómo se dice? Y tengo una familia donde mis tíos y mis tías Fueron, que son de extracción muy humilde Se fueron formando como educadores, educadoras En todo eso que llamaron en un tiempo El programa de mejoramiento profesional del magisterio Llegaron a ser en el sexto grado Después hicieron esos programas de formación Avanzaron en el bachillerato Y en general, la familia cercana Los hermanos y hermanas de mi mamá Formaron parte de ese proceso de formación Yo vengo de una familia de esas características Y mi militancia política se inicia fundamentalmente En el Estado de Aragua En el movimiento de los trabajadores En el movimiento obrero En el año 1973 Que llego yo a ese Estado Empiezo a trabajar en una empresa metalúrgica Que producía llaves de metal En ese tiempo se llamaba GRIBEN ORIBEN GRIBEN Grifos de Venezuela, compañía anónima Y me conseguí con una organización sindical Que nosotros denominamos de carácter clasista Afiliada a la Central de Trabajadores de Aragua A la CTA Que dirigía el negro Luis Murillo Baez Un cuadro realmente con una importante formación Y un gran respeto entre los trabajadores De la zona industrial de La Victoria De la zona industrial de Estegería Y de la zona industrial de Caguas fundamentalmente Entonces allí, bueno En ese mundo donde convergían Para ese tiempo Cuadros del Partido Comunista de Venezuela Cuadros del PRB El Partido de la Revolución Venezolana Cuadros de la Liga Socialista Cuadros del MASCO Que ya se había dado la decisión del PSB Cuadros de un movimiento Que se llamaba Primero de Mayo En ese mundo, de esa central Fui formándome políticamente Donde había nuestros asesores Era gente del PRB como La Guja Marca Anel Gota Marca Priscila López Pero también había cuadros De Primero de Mayo Como Oscar Feo Y otros cuadros Con los cuales interactuábamos Y en el caso del Partido Comunista Habían cuadros fundamentales ¿Y qué tal eran las relaciones Digamos con el estatus del gobierno Con el poder constituido? ¿Cómo se llevaban ustedes? Porque ustedes estaban De alguna forma Subirtiendo el orden establecido Bueno, nosotros Formamos parte de una central Que como tú lo acabas de señalar Era una central Insubordinada La central de trabajadores del agua CTA Clasista Como se llamaba En los años 70 No estaba afiliada A ninguna confederación nacional Ni a la CUTB Ni a la CETB Ni a la CGTN y CODESA Y nosotros teníamos Aproximadamente Unas 35 organizaciones sindicales Bajo la dirección de esa central En el estado de agua Es una central combativa De conflicto De confrontación Estamos en un universo ¿Cuántos trabajadores aproximadamente? Más o menos Nosotros dirigíamos Un universo Que podía estar Por el orden De los 12.000 trabajadores Bastante En aquellos tiempos Teníamos Dirigíamos trabajadores Como de empresas En Caguas De la Yenca Plumros Que en ese tiempo Tenía más de mil trabajadores Y trabajadoras Empresas como Yablito de Venezuela Los venezolanos También en Caguas INAF También en Caguas O sea Y en La Victoria Teníamos la dirección De todas las empresas En general Sí, creo que De todas las empresas Textiles Y la Dos Caprile Telares Caprile Favete Telares Unidos Etcétera, etcétera Y la gente De la Yis Y lo tenía precisado Bueno, no Sí, había Y además Nosotros prestábamos Solidaridad A las luchas campesinas Y a las luchas De los estudiantes Eran en la sede De la Sede de Agua En La Victoria Porque la sede De nuestra Estaba en La Victoria Donde se producían Los volantes De solidaridad Con las luchas Obreras Campesinas Estudiantiles Y populares En esa zona Realmente era un movimiento Hermoso Combativo Solidario En ese movimiento Que además era amplio Por la confluencia De todas estas corrientes De las que te estoy hablando Fue donde nosotros Nos formamos Yo no llego Al movimiento obrero Porque me incorpora El Partido Comunista Al movimiento obrero No, yo vengo Yo llego Al Partido Comunista Proveniente Del movimiento obrero Entonces Esa es mi Ese podríamos decir Tu evolución Digamos Mi evolución De los años 70 Yo llego Al Partido Comunista Yo inicio El movimiento obrero En el año 73 En enero Mediado del 73 En enero Empecé a trabajar Estaba joven Todavía Este De edad Porque de ánimo De fuerza Y de espiritualidad Yo me siento joven Me siento muy joven Con mucha fuerza Todavía para seguir avanzando Y en el año 1977 Me incorporo Al Partido Comunista De Venezuela Luego De un ofrecimiento Que me hizo el MAS Que me incorporara el MAS Para Y pues me ofrecieron Ser diputado Regional Ser parte de la dirección Sindical del MAS En el Estado Yo le dije que no Que yo cuando decidiera Incorporarme un partido Era por convicción No por No por ofrecimiento Ni prevención Y a los meses De esa conversa Me incorporé Al Partido Comunista De Venezuela Ya Entonces Ese es por lo menos Mi trayectoria Luego En el año 86 Llego al Comité Central Como suplente Ya tenía Aproximadamente Nueve años De militancia En el partido Te moviste a Caracas No Yo seguía en Aragua Como suplente Luego En el 90 En el Congreso Del 93 Sigo siendo miembro Del Comité Central Suplente Y luego paso A principal En el Partido Comunista De Venezuela Y en el año 96 Como consecuencia De la situación De la situación de salud Del camarada Trino Melián En un Comité Central Que se realizó En el Estado Portuguesa A propuesto a propuesto A propuesto del propio Trino Melián Me designan Me designan Como secretario general Encargado Ahí Eso fue el 23 de enero De 1996 Cuando el Partido Comunista Decide en ese Comité Central Romper con Caldera El 23 de enero El gobierno De Chiripero El 23 de enero De 1996 En un Comité Central Que se realizó En Acarigua Porque el camarada Trino Melián Estaba enfermo Y no podía venir a Caracas Entonces fuimos A Acarigua Se resolvió La ruptura Como el gobierno De Caldera Porque consideramos Que continuaba Aplicando el paquete De medidas Neoliberales Y porque Con PECOM Se había constituido Lo que nosotros Calificábamos Como la trimaldita Que era la tripaltita El gobierno Encabezado por PECOM En este caso En esa tarea La cúpula de FEDECAM Y la cúpula de la CTB Para Reformar El régimen De prestaciones sociales Y eliminar Lo que nosotros Llamamos La retroactividad O el recálculo Que es realmente Lo que Como se denomina Ese método De cálculo De las prestaciones sociales Entonces como El gobierno de Caldera Iba en esa dirección Y ya uno de los objetivos Dos de los objetivos Que nosotros nos proponíamos Al apoyar a Caldera Se habían logrado El primero fue Derrotar a Dey Copey Al bipartidismo Con un Con una cuña Del mismo palo Que fue Caldera Pero golpear Formalmente A Dey Copey Y desplazarlos Del gobierno Era uno de los objetivos Del partido comunista Era apoyar a Caldera Y el segundo Era lograr la libertad De los insurrectos Del 4 de febrero Hay una cosa Que me ha llamado Siempre Caldera No fue consecuente Con uno de sus planteamientos Que era romper Con el proyecto neoliberal Sino que lo continuó De manera gradual Y luego Avanzó más Con el tema De las prestaciones sociales Eso lleva Al partido comunista El 23 de enero De 1996 A romper con Caldera Y a impulsar Junto con otra fuerza Lo que denominamos La coordinadora En defensa De las prestaciones sociales Que dio unos combates Bien importantes Aunque no logró impedir El cambio Del régimen De prestaciones sociales Y la reforma De la ley orgánica Del trabajo De aquella oportunidad Te iba a preguntar Hay algo que me llama La atención mucho Porque realmente No conozco las cifras Tengo que confesar Mi ignorancia Pero ¿Cuántos militantes Siempre me dio la impresión De que el partido comunista Tenía menos militante De lo que creía La señora Anticomunista A todas pruebas Esos comunistas Esos comeniños ¿Cuántos comeniños Perdón ¿Cuántos comunistas Informaban en esa época Digamos Y actualmente Los cuadros Registrados formalmente Bueno Esa cifra Si nosotros Nos la damos Pues nosotros Incluso nos negamos A entregar información A las instituciones Del estado De quienes son Las y los militantes Del partido comunista De Venezuela Y nos damos Esa cifra Porque nosotros Nos asumimos Como una organización Que actúa En la sociedad capitalista Con el objetivo De transformarla Y de esa perspectiva Entonces Bueno Somos una fuerza Insurgente En la sociedad capitalista Una fuerza insurgente Nos puede entregarle A los que son Sus enemigos de clase Los datos De cuáles son militancias Esa es la Esa es la Lo que si es cierto Es que el partido Tiene más votos Que militantes Eso si es cierto Para que te dé un dato No todo el que vota Por el partido comunista Es militante Hay miles de personas Que votan por el partido comunista Sin ser militantes Simpatizantes No simpatizantes Gente que no Que ni siquiera interactúa Diariamente con nosotros Pero Tiene una Una visión De un partido Que defiende Los derechos De los trabajadores Que defiende Los derechos Del pueblo Que defiende La soberanía nacional Frente a los objetivos Del imperialismo Norteamericano Y europeo Y toda forma De dominación Eterna Frente a nuestro país Que defiende Los intereses De la clase obrera Y del pueblo Trabajador Frente al capital Y frente a los gobiernos Que están al servicio Del capital Y de la sociedad burguesa Todos los gobiernos Al final están al servicio Del capital Entonces Tienen una visión Del carácter De las luchas Históricas Del partido comunista De Venezuela Y también votan Por el partido Y nos acompañan Y nosotros les acompañamos En muchas luchas Pero Esa parte concreta Si no te la voy a explicar Ahora, ok Haciendo un poco De abogado El diablo El partido comunista Busca Implosionar El sistema capitalista La sociedad capitalista Y toma ventaja De una apertura Que teóricamente Le da al capitalismo Y que usted Bueno, usted puede Ese Porque en otra época Estaba totalmente vedado Los Estados Unidos Cuando tú viajabas Te preguntaba Diga usted Si pertenece O ha pertenecido En algún momento Y no te daba la visa Y en otros países Estaba totalmente Cuando estaba Digamos Lo que llamaban La cortina de hierro Cuando estaba La división La división clara De la Unión de República Soviética Y el occidente A través De esa ventaja Digamos Teórica Se pretende Se pretende Implosionar El estado De cosas Donde el capitalismo O el capital Ejercido Funcion Fundamental Bueno En primer lugar Habría que señalar Que Todo ese proceso Que tú señalas Se corresponde Con esa política Marcartista Como tú te recordarás Que se instaló En los Estados Unidos Después de la victoria Fundamentalmente Del cambio socialista Que no se quiera reconocer De la Unión Soviética De la Unión de República Socialista Soviética Frente al fascismo Y frente al nazismo En Europa Porque realmente Cuando uno estudia La historia De lo que sucedió En la Segunda Guerra Mundial Se consigue Con que había En general Un acuerdo De las grandes potencias De dejar que Hitler Destruyera El proyecto Y el proceso Revolucionario Y el proyecto De construcción Socialista En Rusia Y en Y en los demás Pueblos Que formaban Parte de la Federación Rusa Que luego se convirtió En la Unión De República Socialista Soviética Luego de ese proceso Significó una victoria Importante De la Unión De República Socialista Soviética Ya en una Alianza Con las naciones De occidente Que vieron que La URSS Iba a triunfar Sin ellos Y se vieron Entonces se dijeron Bueno no podemos dejar Que la Unión Soviética Se tome toda Europa Y se metieron Entonces en la guerra Luego de esos hechos Obviamente Se desarrolla Toda una política Contra el movimiento Comunista Considerando Que los partidos Comunistas Éramos instrumentos De la Unión Soviética En el proceso De implosionar Los regímenes Políticos Occidentales Con eso que tú dices Es así Ahora Los partidos Comunistas En general Y en el caso Del partido Comunista En particular El objetivo Que nos trazamos Es que la clase Obrera Sea poder Que la clase Obrera Y el pueblo Trabajador Venezolano En alianza Con otras clases Y sectores sociales Explotados Sea poder Y desplace Del gobierno Y del Estado Y del poder A la burguesía Que es una minoría Y es la que controla Los aparatos del Estado Y las riquezas Del país En su beneficio Eso es lo que nosotros Nos proponemos O sea No proponemos Nada que esté Al margen Del ejercicio Democrático Suena justo De las leyes De la propia Sociedad burguesa Bueno Si las leyes De la sociedad Burguesa Permiten Que la burguesía Se apropie del poder Y esa es una minoría ¿Por qué El partido Comunista No puede Con esas mismas Leyes Proponerse Desplazar a la burguesía Del poder Y que la clase Obrera Y el pueblo Trabajador Y los sectores Explotados Sean poder Que nosotros No estamos Implosionando Nada Estamos ejerciendo El legítimo Derecho De una De una parte Mayoritaria De la sociedad A proponerse Tomar el poder Entonces no No se trata De implosionar Nos parece que Es un legítimo Derecho que tenemos Muy bien Hay otro Otro aspecto Como clase Y como partido Hay otro aspecto Interesante Ahora ¿Cuáles son las formas En las que podamos Llegar al poder Y a eso Lo va a ir Determinando Las condiciones Reales Porque no somos Nosotros Nada más Los que podemos Llegar al poder Por una insurrección Popular O por unas elecciones También la derecha Llega al poder Por insurrecciones Populares de derecha Y también llega Por golpes militares De derecha Y también ha llegado Sectores de izquierda Por golpes Y acciones militares De izquierda Y también se ha llegado Por las elecciones Entonces la forma De llegar al gobierno Y de acceder al poder No lo determina Al final Ninguna organización De manera ¿Cómo diríamos? Premeditada Sino que se lo va Determinando El curso Es una lucha Unos grupos Alianza O sea Podríamos hablar Es el socialismo Entonces hay varias Corrientes O versiones De la socialdemocracia Que se identifican Como socialistas Pero Lo que aplican Son proyectos Reformistas Que sirven A los intereses Del capital Eso es lo que sucede Hoy en Venezuela Partido Socialista Unido de Venezuela Así se llama Habla De socialismo Bolivariano Habla del socialismo Del siglo XXI No habla del socialismo Científico No habla de Cualquier Forma de socialismo Pero Nada que ver Con el socialismo Científico Que significa Analizar La realidad Desde una perspectiva De clase Desde una perspectiva De los intereses De los trabajadores Y las trabajadoras Y usan El término Socialismo En nuestra apreciación Hoy Para Lograr Una Una respuesta En contra del socialismo Para ellos poder Inducir incluso Las grandes masas En la dirección Del capitalismo O sea Porque Que es lo que pasa hoy Lo que dice la gran mayoría Del pueblo venezolano Es que Si esto es socialismo Ellos no lo quieren Entonces Si no quieren esto Como socialismo A donde el gobierno Está induciendo Al pueblo ¿Cuál es la opción Que el gobierno No le está dando Al pueblo El capitalismo Eso es lo que llaman Creo que En psicología Creo que psicología Inversa Psicología invertida Algo así Como que Ahora He tratado De leer Sobre estas cosas Para uno poder comprender También Desde la perspectiva Psicológica Psicosocial Que es lo que se propone Al gobierno Cuando habla de socialismo Y aplica medida Al servicio Al capital Entonces ¿Qué se propone? Desprestigiar al socialismo Ahora hay una pregunta Una pregunta obligatoria Que tenemos Pero tú hablaste de recomposición Sí, sí De recomposición Yo creo que Nuestra apreciación No es que hay una recomposición Reestructuración Hay la aparición Por eso nosotros no hablamos De nueva burguesía Sino de nuevos grupos burgueses La burguesía sigue siendo la misma La burguesía parasitaria La burguesía que se llena Que se enriquece con la corrupción Los mismos vetos de acumulación del pasado Pero con nuevos actores Nuevos nombres Gente que llegó incluso con Chávez O hijos de quienes llegaron con Chávez O hijas de quienes llegaron con Chávez Bueno Que se propusieron Al final No hacer revolución Sino convertirse En gente rica Poderosa De muchos recursos Y en esa misma dirección O sea Los que pensaban de verdad Progresivamente Progresistamente Cambiaron su conciencia Porque como lo dicen Los clásicos El ser social Determina la conciencia social Entonces Si usted en un tiempo Fue obrero Pero es un capitalista Con una gran acumulación De riqueza Así usted siga hablando De los obreros Usted lo que piensa Es ver Cómo disfruta esa riqueza Y para disfrutarla Usted necesita Una sociedad capitalista En una sociedad socialista Entonces Aunque usted hable de socialismo Usted está procurando Crear ¿Cómo? Capitalismo Eso es lo que pasa En nuestro país Entonces no Hay cambios Si hay cambios Obviamente Cambios de actores Cambios de sujetos Aparición de nuevos De nuevos ricos De nuevos ricos Pero el carácter De la sociedad venezolana Que es una sociedad Dependiente Dependiente Por su carácter Monoproductor Y su carácter Multiimportador Donde los procesos De acumulación Lo que hacen Es exportar capitales No No desarrollar Las fuerzas productivas Nacionales Ese carácter De la sociedad Se mantiene Se mantuvo Hay que decirlo Durante los tiempos De Chávez Y se ha Profundizado Se mantuvo Antes de Chávez Podríamos decir Que todo el siglo XX Desde que apareció El petróleo En el panorama Como medio fundamental De ingresos De las divisas En el país Se mantuvo Con Chávez Y se ha Profundizado Con Nicolás Carácter Dependiente De la economía Venezolana Ahora Ok El Partido Comunista De Venezuela En determinado Momento Apoyó El proceso De Chávez La propuesta De Chávez Y eso es algo Que hay que preguntar Porque el que esté Viendo este video No le va a preguntar Cuando Ah bueno ¿En qué momento Se dan Ustedes cuenta De que El camino Está enviado De que esto No es lo que Se había propuesto De que Por ahí No va la cosa Como Como Se despertaron O como Cobrado conciencia De ese asunto Es una pregunta Pertinente Necesaria Lo primero Que le vamos a señalar Sin ningún tipo De dudas Ni Como diríamos Ni de surterfugio Es que El Partido Comunista Apoyó A Hugo Rafael Chávez Fría Apoyó El proyecto Que se presentó En la agenda Alternativa Bolivariana Fue la primera Organización Que en 1998 Decidió En una conferencia Nacional Apoyar A Hugo Rafael Chávez Fría Y fue la primera Porque El MBR Quinta República Aún no existía Lo que existía Era el MBR 200 Y no podía Postular A candidatos Por llevar La sigla Y el nombre De bolivariano Y es una Asamblea Un evento Que hacen en Valencia Donde deciden Crear El movimiento Quinta República El Partido Comunista Antes de que existiera El movimiento Quinta República Decidió Apoyar A Chávez Chávez no Aparecía Ganador Chávez Aparecía Muy por debajo En las encuestas Pero Chávez Presentó Un proyecto Que fue La agenda Alternativa Bolivariana Que el Partido Comunista Consideró En su Conferencia Nacional Que era Un proyecto Que coincidíamos Con el programa Del partido Aprobado En 1980 Lo aprobó El Partido Comunista Su programa Entonces Había coincidencia Programática Por eso Apoyamos a Chávez No porque Chávez Se viera en ese momento Que pudiera ganar Luego sucede Todo un proceso Donde bueno Chávez Se eleva Se convierte En un fenómeno Político y electoral Y gana las elecciones En diciembre Del 98 Entonces Por un tema Programático Nosotros apoyamos A Chávez Y por ese Y por esa coincidencia Programática Que luego se expresa En los planes De la república Seguimos apoyando A Chávez Porque considerábamos Que con Chávez Se estaba abriendo El camino A El desarrollo Soberano Del país Y a la profundización Democrática De la sociedad Venezolana Con la propuesta De democracia Participativa Y protagónica Y con responsabilidad Con la propuesta Que tenía que ver Con el papel De los militares De la sociedad Venezolana Nosotros En nuestro programa Defendíamos ya En 1980 El derecho Al voto De los militares Sin necesidad De que tuviesen Al protagonismo Que luego Han tenido Pero como ciudadanas Y ciudadanos Considerábamos Las militares Y los militares Tenían derecho Al ejercicio Del voto Y ustedes participaron Del gobierno De Chávez Y en esa perspectiva Entonces que nosotros Apoyamos a Hugo Rafael Y Chávez Frío Y además Manteniendo una postura crítica Sobre distintas cosas Con la primera postura Muy fuerte De diferencia con Chávez Fue cuando Chávez propuso Crear el partido Único de la revolución En Venezuela Y planteó la disolución De todos los partidos Para crear el partido Socialista Unido de Venezuela El partido comunista Estuvo en desacuerdo Y no estuvo en desacuerdo Su grupo político Ni su comité central Un congreso El decimotrecer Congreso extraordinario Realizado En marzo Del 2007 Resolvió Por un 90% De sus delegados Y delegadas No disolverse Y le hicimos Una propuesta A Chávez distinta De que si Había necesidad De crear en Venezuela Un frente amplio Pero Sin disolver A los partidos Esa fue la propuesta Que el partido La contrapropuesta Que le hicimos Al presidente Chávez Se la entregamos En una reunión A Luis Rodríguez Araqui Que fue el delegado Que Chávez Le signó Para Para Recibir La entrada de opinión Recibimos A William Lara En nuestro congreso En nuestro congreso Fue ampliamente democrático Le permitimos A William Lara Hacer una intervención En nuestro congreso Defendiendo la tesis De la disolución Del partido comunista Terménate tú Y dimos la discusión Y luego resolvimos Que no Democráticamente En el segundo partido Entonces Luego tuvimos También diferencias Sobre varios temas Con el presidente Chávez Chávez dijo Esa vez que no Iba a volver Por voz cósmica Ahora previo Alguien nos preguntaba ¿Por qué Nos rompen con Chávez? Y le decíamos ¿Por qué Nos rompemos con Chávez? Porque En el elemento Programático Que era El desarrollo Soberano La unidad Latinoamericana La lucha Antiimperialista Y el desarrollo Democrático De la sociedad Venezolana Y la construcción De líneas De poder popular Coincidíamos Entonces Teníamos una diferencia Política Pero teníamos Una coincidencia Estratégica Entonces Por eso Nos rompíamos con Chávez Y rompimos con Chávez Ahora previo Con Maduro Es distinto Pero ahora un segundo Ya vamos a con Maduro Previo al momento De la diferencia Con Chávez Participó formalmente El partido Comunista Venezuela En el gobierno Ustedes tuvieron Funciones de gobierno Sí, sí Nosotros tuvimos En el gobierno De Chávez Tuvimos En el ministerio Que tuvo que ver Con Con El tema Popular Social Este A un camarada Que era de la dirección Nuestra A A David Velazquez David Velazquez Que luego En el 2007 Cuando se da Esta discusión Sobre irnos o no Al PSU Más bien La discusión No era esa La discusión Ah si se disolvió O no al partido Realmente Para irse al PSU Era el PSU Él planteó Un comité central Que se le permitiera Junto con otros camaradas Irse a ayudar A Chávez A construir el PSU Y el partido Lo autorizó Y él se fue al PSU Se fue al PSU Pero seguimos siendo amigos Hasta ahora que Las divergencias No sabemos No sabemos Cuál es su posición Hoy frente a los hechos Que están aconteciendo Ni se la hemos pedido Ni se la hemos preguntado Este Pero También estuvo María León Y también estuvo Roberto Hernández Todos ellos al final Se fueron al PSU Siguen ahí Ahora Ahora Pasa Igual que lo hizo Este El hijo De un gran cuadro nuestro Histórico Que es nuestro camarada Octavo Jesús Faria Que está aquí Ahí lo ves Que escribió Su memoria Diciendo Mi línea no cambia Es hasta la muerte O sea Su militancia En el partido comunista Bueno El hijo de él Su germán Faria Tortosa También se fue En ese tiempo El PSU Bueno Y se ha convertido En una personalidad Que defiende De la política Neoliberal Del gobierno Del presidente Maduro De una manera Radical Y Podríamos decir Agresiva Frente a quien No comparten su opinión Ahora Pasa el proceso De Chávez Se enferma Chávez Muere Algunos dicen Que lo asesinaron Otro no Todavía no No se ha determinado Claramente eso Y entra Nicolás Maduro Moro Como vicepresidente Encargado de la presidencia Y después Es electo Con la anuencia De Chávez Que le pasó El bastón de mando Prácticamente Entra Cuando Maduro Entra En Funciones Oficiales De gobierno El PSB Lo apoyaba Lo primero que tendríamos que decir O previo No lo primero Previo a responder esa pregunta Habría que señalar Que En una Durante El gobierno El presidente Chávez Hubo importantes discrepancias Del partido Con Chávez No solamente En este tema De la disolución Del partido Sino también En las políticas Por ejemplo Cuando Se planteó Aquí Todo el tema Del desarrollo Endógeno Que nosotros Consideramos Que era un proyecto Desde el punto de vista De su concepción General Correcta Planteamos Que la forma De su aplicación Era incorrecta Porque se planteaba Que los núcleos De desarrollo Endógeno Como su nombre Lo dice Decíamos nosotros Deben crearse Con la gente Que está en el territorio El gobierno Se propuso Y Chávez Estaba de acuerdo Con eso Porque varias veces Lo dijo Que era la oportunidad De sacar De las ciudades A quienes Habían venido Del campo Para que volviesen A ser campesinos Entonces establecieron Formas De llevar de la ciudad Gente al campo Que la llevaban En la mañana Y la regresaban En la tarde Y eso no Y el campesino Y el campesino Y la agricultura No es eso Porque como El propio término Lo dice Agricultura Es la cultura Del agro O sea No es ir en la mañana Para abrirse en la tarde Y dijimos Eso así no va a funcionar Y se nos presentaron casos En los cuales tuvimos Que salir a defender A los campesinos Y las campesinas Y pequeños propietarios Que estaban en el territorio Siempre me acuerdo El caso Que nosotros Que se llamaba Rancho Bellero Allá En el municipio Riva Estado Aragua En la vía Suata Había unos productores Y campesinos allí Llevaron a los Creo que a los lanceros O a los vencedores Y empezaron a disputarle El espacio A los productores Que estaban En ese territorio Nos reunimos Con ministros Con todo el mundo Y le dijimos Eso es incorrecto Al final sacaron A los productores Hoy no hay nada Ni productores Ni invasores Destruyeron Ese proceso productivo Que se estaba dando allí Y en algún momento El presidente Ya reconoció Su error En ese momento Y eso Y eso Y esos señalamientos Que también fueron Para Los 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 El proyecto Como es que De fundos Zamorano Zarao Zaraito Etcétera Porque Chávez De verdad Estaba claro Un problema Si no desarrollaba La agricultura No era posible Construir soberanía Eso Pero eso es lo que nosotros Decimos Entre lo que Chávez Proponía Y defendía Y lo que hacían Sus cuadros dirigentes Había una brecha Y eso tenía que ver Con un hecho concreto Y es que No había un partido Revolucionario De verdad Con Chávez Empujando el proyecto Chávez consideró Creyó Que con La columna Vertebral Militar Y con Un conjunto Después Del PSU Donde se incorporó Un conjunto De sectores Oportunistas Incluso Algunos Corrompidos Podía avanzar En el proyecto Histórico Se equivocó Realmente Una de las grandes Equivocaciones Del presidente Chávez Desde la perspectiva Del Partido Comunista De Venezuela Así lo dijimos En 2011 En 2011 En el Congreso Del Partido Fue No asumir Que era necesario Construir Un instrumento Revolucionario En Venezuela Que hacía falta Para hacer revolución Un partido Revolucionario Y que Ese partido Revolucionario No podía ser El partido Que él construyó Con distintas Corrientes Incluso Ya el PSU No el MBR Sino el PSU Concorrientes Que venían Incluso De los sectores Del capital De los sectores De la burguesía De la oligarquía De terratenientes Y gente corrompida Que también se incorporó Eso es lo que está pasando Hoy Esos sectores Coparon La dirección Del partido Y del estado Y entonces Están Reproduciendo Una práctica Política Una cultura Política Al servicio Del capital Una cultura Política Demagógica Una cultura Política Mentirosa Donde dicen Lo que no hacen Promulgan Lo que no cumplen No enseñan Con el ejemplo Hay una línea Divisoria Entre el partido Y el gobierno Que no está muy Claramente definida Entonces Con Chávez Hubo importantes Diferencias En el tema laboral También En el tema laboral Nosotros criticamos Y sacamos un documento Cuando se aprobó La ley Orgánica Del trabajo De trabajadoras De trabajadores Y trabajadoras Porque señalamos Que ya había avance En los derechos Individuales De los trabajadores Y la trabajadora Pero había un retroceso En los derechos colectivos En el ejercicio Del derecho huelga De la convención colectiva Y si tú Los derechos colectivos No los fortaleces No vas a tener después Cómo defender Los derechos individuales Y es lo que está pasando hoy El gobierno De Nicolás Maduro Ha destruido De distinta forma La capacidad Organizativa Del pueblo Y en particular De la clase Trabajadora Y eso le está Permitiendo aplicar Su paquete neoliberal Entonces también Allí tuvimos diferencia Con el presidente Chávez Sobre el enfoque Del trabajo En el frente De los trabajadores Y las trabajadoras En el terreno Del desarrollo Económico Del país Porque señalábamos Que efectivamente Se estaba avanzando En el ejercicio De la justicia social Eso no se le puede negar Al presidente Chávez Era una demanda Una necesidad Del pueblo venezolano Chávez no podía esperar A que aquí se desarrollara La producción Para poder atender Las necesidades del pueblo Tenía que utilizar Parte del recurso Petrolero para eso Pero a la vez Había que invertir En el desarrollo De la fuerza productiva Porque de lo contrario Se iba a instalar Una fórmula Fundamentalmente De carácter populista Y no de desarrollo Sostenido Del país Nicolás Maduro Nosotros no tenemos Realmente Punto de encuentro No lo tenemos Porque Nicolás Maduro Llega al gobierno Y como recordaremos Pasaron no menos De tres años Tres años y medio Anunciando que iba A hacer cambios Y no lo hacían Cambios que todos Esperábamos a partir De la última intervención De Chávez O una de las últimas Intervenciones de Chávez Donde Chávez habló Del golpe de timón Habló Chávez Entonces quienes estábamos En el proyecto Considerábamos Que Nicolás Maduro Que además llegó diciendo Que él solo No se consideraba En condiciones De Como diríamos De cumplir La grande tarea Que si estaba Adelantando Chávez Todos consideramos Que él venía entonces Con una línea De desarrollo De una política Que integrara A las distintas fuerzas En el ejercicio De Colectiva De la política Y del ejercicio Del control social Sobre su gestión Y se profundiza La línea del partido Que denominamos De confrontar Deslindar Y acumular fuerza Para avanzar Y esa línea Llega entonces Al 2020 Al 2021 Al 2022 Bueno A niveles De mayores diferencias Que producen La ruptura Con la política Del gobierno Del presidente Nicolás Maduro En la conferencia Del 2021 Que se realizó Abril mayo Del 2021 Y El 16 congreso Del partido Que se realizó Del 3 al 5 De noviembre Del 2022 Entonces En esos eventos Nacionales Del partido Se decide Total ruptura Con la política Del gobierno Del presidente Nicolás Maduro Moro Porque El congreso La caracteriza La caracteriza Como políticas De profundo Contenido neoliberal Contrario A los intereses De los trabajadores Las trabajadoras Y del pueblo venezolano Y en interés Del gran capital Ahora ¿Tenemos esperanza O alguna Perspectiva De superación De esta situación? Exacto Esa es la pregunta También que tú hiciste Anteriormente Y el que hacer Como diría Yo leí en su momento Bueno Nosotros consideramos Que lo que hay Sin pronunciarse Revisando Y mientras sucedía eso Del 2013 Al 2017 Bueno Se deterioraba La economía Del país Y Nicolás Maduro El gobierno De Nicolás Coincide Con la caída De los precios Petroleros Como recordaremos ¿Ve? Y antes Que utilizar Las reservas Las reservas Del país Las reservas Económicas Del país La reserva monetaria Del país Bueno Para el desarrollo Nacional Lo utilizó Para el pago De la ley Hay una discrepancia Total Una discrepancia Total Una discrepancia Total Porque es una De las cosas Que nosotros Decimos hoy Cuando Nicolás Y el gobierno Dice Que todo lo que Sucede en Venezuela Es causa De las medidas Unilaterales E ilegales De las potencias Capitalistas O como Lo que otros Llaman también Sanciones Nosotros decimos Si Esas medidas Le hicieron daño A nuestro pueblo Le hicieron daño A la economía Pero lo hubiesen hecho Menos daño Porque como recordaremos Esas medidas De verdad Se aplican A partir De 2017 ¿Ve? Cuando toma medidas Trump Que afecta A la industria petrolera ¿Ve? Pero antes Era fundamental Medidas De carácter individual ¿Ve? Entonces ¿Qué pasó En ese tiempo De 2013 A 2017? ¿Ve? Que el presidente Nicolás Maduro En vez de invertir Los recursos Pocos que tenía La economía Que tenía el país Que tenía el Estado Que tenía el gobierno En apuntalar El desarrollo nacional Lo utilizó Él mismo lo reconoció Hace algunos años Que utilizó Ciento Si mal no recuerdo Ciento 9 mil millones De dólares Durante 2013 Al 2017 En El servicio De la deuda Y tal Entonces Señor ¿Usted no veía Lo que estaba pasando? ¿Por qué usted no invirtió Eso en el campo Nacional? ¿Por qué usted no invirtió Eso en En impedir La caída De PDVSA? ¿Por qué usted no Oyó A Todo ese conjunto De profesionales Que le decían Hay que volver A los pozos Maduros Del lago Del lago Del lago de Maracaibo ¿Ves? Y activar una parte De esos pozos Para mantener La producción petrolera Como lo ha señalado Carlos Mendoza Potelada De manera reiterada Y otros especialistas No solo Mendoza Potelada ¿Ves? Si no Prefirieron pagar La deuda externa Prefirieron No Hacer inversión En el desarrollo Del campo venezolano Continuar las importaciones Porque con las importaciones Es que esos sectores Se han enriquecido Eso es uno de los mecanismos Fundamentales Además de la corrupción Las importaciones O sea Mientras menos desarrollado Está el país Y más rubros Deba importar Más se enriquecen ellos Más ganan ellos Más ganan ellos Y hoy Las medidas sancionatorias Que no son sanciones Decimos nosotros Porque ningún país Tiene derecho Ni legitimidad Para sancionar a otro Pero las medidas Unilaterales E ilegales Y criminales Que se han cometido Pareciera que le sirven a ellos Pareciera no Hoy con las investigaciones Que se han hecho Demuestran Que le ha servido a ellos Para enriquecerse A costa Del hambre De nuestro pueblo Y presentándose ellos Y ellas Como los salvadores Ahora Hay una situación Que llama mucho la atención Es como Una incapacidad Arraigada En la piel Del venezolano O de lo que podemos ver De lo que podemos percibir Una incapacidad De administrar Limpiamente De llevar proyectos adelante Es lo que hemos llamado Los elefantes rojos El elefante rojo De Montalbán El elefante rojo De Guarena Proyectos a medio camino Paralizado Tú pasas por la autopista Y ves construcciones Que no se han terminado O sea ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no tenemos La capacidad de nosotros De coronar un proyecto? ¿Por qué no se ha terminado La línea del metro Que va a Guatiria y Guarena? ¿Por qué el cardiológico De Montalbán Está paralizado De hace años Y no progresa? No usa una estructura Que costaría millones Reactivar en este momento No la usa para otra cosa ¿Qué es lo que pasa? ¿Falta imaginación? ¿Hay maldad manifiesta? O no sé No sé cómo calificarlo Bueno Hay muchas cosas Como tú has señalado Una imagen De esa incapacidad Son las líneas Del ferrocarril Uno pasa por la autopista Regional del Centro Y de verdad Da dolor Uno hace un viaje Desde la encrucijada A San Fernando de Apure Y da dolor Como todo ese eje Que se estaba en construcción Uno se mueve De Tinaco A Anaco Y realmente Miles y miles Y miles y miles De millones de dólares Invertido Y hoy están ¿Cómo diríamos? Una parte perdido Porque en alguna parte Los terraplenes Se han Se han ido Deteriorando Y en otra parte Incluso Los rieles que pusieron Se los han robado ¿Ves? Por la desidia Y el abandono Entonces Ahí hay varias cosas Que habría que Señalar Y en un primer momento Consideramos nosotros Que hubo una Sobrevaloración De las capacidades De ingresos Del país Y por tanto Nos planteamos Se planteó El gobierno De Chávez Desarrollar Iniciativas simultáneas En distintos frentes Y no se contaba Cuando podía venir Una crisis Como la Del 2014 Que inicia La caída De los precios Petroleros Bueno y que Y que deja En una situación Difícil a la economía Venezolana Y cuyos recursos Ya no se usan Para esos Desarrollos Sino para pagar La deuda interna De mano Entonces También tiene que ver Con las valoraciones Desde el punto de vista De las decisiones Políticas Que toma el decisor En este caso El presidente El presidente De la república Grandes proyectos Que no contaban Con una crisis Cercana Que produjeron Endeudamiento Y también Hermano Mucha corrupción Mucha corrupción Porque los dineros Se dieron No se terminaron Los proyectos Y las empresas Que se contrataron Se fueron del país Ahí tenemos El caso de Odebrecht Que estuvo Aquí en Venezuela Y además Del ferrocarril Tenemos el puente El tercer puente Sobre el Orinoco ¿Te acuerdas? De Cabruta A Caicara Bueno eso también Hay una gran inversión Las líneas del metro Y las denuncias De corrupción Que se hicieron En su momento O sea Realmente El tema De la corrupción Ha sido Y es Un elemento Bueno ahí tenemos Se dice que PDVSA Reconoce que perdió Que se desaparecieron 3 mil millones de dólares Pero todas las informaciones Hablan De no menos De 25 mil 30 mil millones de dólares Por el concepto Del negocio petrolero Que instauraron Si Como un intento De respuesta A las medidas Coercitivas Pero un intento De respuesta A las medidas Coercitivas Que le dejaban Las manos libres A muchos De los actores Políticos Vinculados A las distintas No diríamos Ramas O mafias Que controlan El poder Bueno Las manos libres Para enriquecerse Entonces El problema De la corrupción El problema Del enriquecimiento El problema De la De la pérdida De los principios Morales Y éticos Que deben guiar La acción De todo político Está allí En lo que sucede En nuestro país Entonces Hay un mecanismo Histórico De enriquecimiento En Venezuela La corrupción Un mecanismo De acumulación La importación Entonces La importación Que trae como consecuencia Chicos Que no haya desarrollo Nacional Porque si tú me traes Una carabota De la interior Que las compras A un precio Menor Que la que yo Produzco En el país Obviamente Me vas a quebrar Y todos sabemos Que las carabotas Que se compran En el exterior O los productos Agrícolas Que se compran En el interior Están subsidiados Por los gobiernos De esos países Dice Ah pero tú No vas a subsidiar La agricultura Venezolana Porque tú Eres más No sé qué No sé No sé si más Ignorante No sé si más Incapaz Pero pareciera Que no es ni ignorante Ni incapacidad Un doble racero Ahí breve No es Pero no es ni ignorancia Ni incapacidad Es un problema Del enriquecimiento El guiso Que llaman Exacto Cómo enriquecerse Rápidamente Sin importar El desarrollo Del país Sin importarle Las necesidades Del pueblo No sé No desarrollan El país Mantienen Un control De las importaciones Se enriquecen Con ellas Y luego Aparece al frente Al pueblo Que ellos son Los salvadores Porque nosotros Les traemos la comida ¿Vieron? Pero ¿Por qué No producimos La comida en Venezuela? ¿Por qué? Hay agua Hay tierra Hay agricultores Hay mano de obra Bueno Han hecho cosas Destruyeron también Los desarrollos Que habían En Semilla En el país También En el INEA O en INEA No sé Exactamente Cómo es lo correcto Pronunciar ¿Ves? Destruyeron Entonces Realmente Realmente Como lo dicen Algunos compañeros Unas compañeras Algunos camaradas Como lo dice María Alejandra Bahía Como lo dice Manuel Isidro Molina Realmente Han destruido El país Es una catástrofe Nacional La que estamos Enfrentando Ahora ¿Dónde están Los responsables De esa catástrofe? Tiene que haber responsables Nombres propios Bueno Muchos se fueron Del país En su momento Fueron denunciados En Venezuela Y aquí salía El gobierno A defenderlo Los que están En el gobierno A defenderlo Y la cúpula Del PSU Ahora que están En el interior Reconocen Que fueron corruptos Y en algunos casos Incluso quieren hacer A otros responsables De la corrupción De su dirigente O su fructuario De la corrupción De su dirigente Que ellos dicen Que son corruptos Uno no sabe Si en todos los casos Hay corrupción O en la disputa Política también Que está de por medio Pero realmente En general Hay corrupción En todos esos casos Un grupo importante Están en el interior Miles de miles De millones de dólares De este país Y otros están aquí En las instituciones Del Estado Y del gobierno Y el sistema judicial Está fallando entonces Bueno El sistema judicial Brilla por su ausencia No, no El sistema judicial No brilla por su ausencia El sistema judicial Está actuando Está actuando De manera Muy eficiente Contra el pueblo Contra quienes luchan Quien treco Quienes enfrentamos Las injusticias Está actuando Muy eficientemente A favor del capital Está actuando Muy eficientemente A favor de las órdenes Autoritarias Que recibe de Miraflores O de la cúpula del PSU Para meter A la cárcel A los trabajadores Siderúrgicos Ya a comienzos De este año Ahorita un lote Importante De 20 21 trabajadores Trabajadores Han sido enjuiciados Y se les ha prohibido Incluso Pegar una propaganda Reclamando sus derechos Laborales En Sidor O en zonas cercanas A Sidor Es muy eficiente El sistema judicial Para meter presos A trabajadores Del sector petrolero Que denuncian corrupción Para meter presos A voceras y voceros De los pueblos indígenas Como en este caso Los chupas Que reclaman su derecho Es muy eficiente El sistema judicial Al servicio De los intereses De la cúpula dominante Del gobierno Y del PSU Pero es muy ineficiente Cuando se trata De los derechos Del pueblo Ahora Jorge Figuera Ante este Panorama Apocalíptico Que está describiendo Que podemos hacer Los ciudadanos Los que no nos queremos ir Los que queremos seguir aquí Los que queremos que nuestros hijos Nuestros nietos Crezcan en este país Bueno Lo que estamos haciendo Lo que estamos haciendo Y se va Progresivamente Convirtiendo En un esfuerzo Colectivo De nuestro pueblo Luchar Luchar y organizarnos En primer lugar Identificar Lo que está pasando Correctamente Cuando nosotros Lo identificamos Creo que esa pregunta Tú me la hiciste Hace un Unos minutos atrás Y yo no la respondí En qué momento Nos dimos cuenta Algo así Hay que decirlo Cuando nosotros Nos dimos cuenta Que la cúpula Gobernante Y la cúpula Del PSU No iba a rectificar Porque representaba Intereses del capital Y no intereses Del pueblo venezolano Y por tanto Al no representar Los intereses Del pueblo venezolano Ni de los trabajadores Y las trabajadoras De este país Si no Representar Los intereses Del capital Lo que iba a mantener Era un discurso Falso Con una política Contraria Antiobrera Antipopular Antinacional Porque la ley De ese antibloqueo Sirve Es para la entrega Del país La ley De las zonas Económicas Especiales Sirve para la entrega Del país La reforma Que hicieron De la ley De inversiones Extranjeras Sirve Para los intereses Extranjeros Y no para los intereses Del país Cuando nos dimos cuenta De esa realidad Que quienes hoy Ejercen El control Del estado Del gobierno Y del partido Principal De gobierno Expresan Los intereses De las clases Históricamente Dominantes En nuestro país Nuevos grupos Urgueses Que se han constituido Y en alianza Con los viejos grupos Para aplicar El paquete neoliberal Que ellos llaman De recuperación económica Le pusieron un nombre Muy bonito A finales del año 2018 Para Donde realmente Se inicia De manera abierta El paquete neoliberal Contra nuestro pueblo Al darnos cuenta De eso Dijimos Hay que romper Los mecanismos Que nos identificaban Con esa política Ya veníamos Enfrentándola En el terreno laboral En el terreno social Pero no habíamos llegado Pensábamos Que podían rectificar Que podían rectificar Y es por eso Que En febrero Del 2018 El 26 de febrero Del 2018 Para las elecciones Presidenciales Que se dieron ese año Se firmó el acuerdo Marco unitario PSU-PSV En la 14 conferencia Nacional del partido En la cual apoyamos A Nicolás Maduro Porque todavía pensábamos Que era posible Comprometerlos En un plan De rectificación ¿Qué piensan ahora? Y Y la conferencia nacional Le exigió A la dirección del partido Que si no había Un programa mínimo Firmado por el gobierno No lo apoyarían Le dijimos eso al gobierno Y firmaron un acuerdo Unitario Marco Marco unitario PSU-PSV Que después Nunca fue posible Reunirnos con ellos Ni el resto del 2018 Ni el 19 Ni el 20 Para discutir su aplicación Porque claro Estaban aplicando Una política distinta Eso fue una firma Demagógica Mentirosa Cínica Solamente para lograr El apoyo del partido Comunista De Venezuela Para mantener Al partido Comunista En la alianza Bueno Ya A finales del 2018 Luego de las elecciones presidenciales Cuando Hacen presentación Del llamado Programa de recuperación Con todos sus contenidos De carácter neoliberal Y luego aplican El memorándum 2792 Que golpea Los derechos De los trabajadores Y las convenciones colectivas Decimos no A las fuerzas Mayoritarias De nuestro pueblo Que rechazan Esta política